Acá estamos, ahora sí Estamos transmitiendo por el canal Vivo de la Cooperativa También están saliendo por Youtube Y por Instagram en vivo Así que Vine con la acompañante, la otra señora Rubia, son del club De las rubias ustedes Eh, Andrea Escudero Eh, clase 1971 Bueno, bueno, sorry Sé la clase que sos, 71 70 70 serías más Más para atrás No, cumplo 54 años Bueno En agua 56 54 Bueno, 56 yo Ah, pues 56, hola, hola Una genia, Andrea Salón Río Tercero Salón Salón, no sé cómo se dice Salón, Salón 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 Cuestiones árabes Hola, hola Bueno Eh Yo siempre voy al Consejo Liberante Andrea La Andrea la conozco como abogada Eh Fue con Al colegio Con la gringa Eh La conozco Él y su marido Una familia Muy perrera 25 perros 30 gatos O viceversa Yo voy por mi Justicialista Con alma de justicialista Yo te defino así Después vos me podés retrucar Eh Entraste en el equipo de Pecho López Eh Algunos se bajaron Otros volvieron Y Ingresó como conseja Después Estas cuestiones de que Bianconi Jugó con ser director del PAMI Salió director del PAMI Volvió Y ahora está En el Consejo Liberante Eh Adoctrinada Justicialista Eh Le interesa Ha hecho un par de eventos Para mujeres ¿Qué pasó? Yo la reté Le digo No es así Se tiene que enterar la gente Dicen No es para mi gente Ella es muy No digo que es feminista No creo que sea feminista Pero sí trabaja Con un grupo de mujeres Un gran grupo de mujeres Ella es Andrea Escudero Buenas noches Hola Tito ¿Cómo te va? Eh Más o menos Planteé más o menos Tu perfil Para que la gente sepa Eh ¿Quién es? Andrea Escudero Es No sean malos chicos Eh Bueno Andrea Eh Yo suponía que este año 2024 Eh Tenías muchos proyectos En tu En tu cabeza En realidad en tu idea En tu idea política Se te vio truncado Porque Bianconi No digo que te saques Y quito la banca Pero sí Sorprendida que Bianconi El doctor Bianconi Dentro de Hacemos Nido por Córdoba Se quedó con la banca Y quedaste ahí como Ahí A mitad de camino Es así Te sentís bien Te sentís Eh Libre O no libre Políticamente ¿No? Eh Mira En principio Eh Bueno La verdad que yo No tengo la misma postura Que tiene el concejal No obstante eso Yo considero que Bueno Alejandro recién empieza Y creo que va todo un poco Afin a la profesión de cada uno Obviamente que él es médico Y los médicos por ahí Son un poco más mediadores O más tranquilos Digamos Por ahí los abogados Somos un poco más viscerales Y estamos acostumbrados A confrontar O por lo menos A mantener nuestra postura Es como que Lo mismo que pasa en tribunales Uno tiene una postura La defiende Y la prueba Entonces bueno Creo que por ahí Eh Diferimos mucho En la forma de trabajar Eh Yo aparte soy un poco más activa También mi vida Me permite ser más activa Entonces bueno Ahí tenemos un par de diferencias Pero bueno Creo que hay que darle tiempo Vos sabés que Yo Vos conocías mi trabajo Eh Legislativo Yo hace Ya Tres gestiones Que voy recorriendo El El Consejo del Liberante Y es más Casi diariamente Es una Es un caminito que he hecho Yo conozco los humores De los concejales Los secretarios Los conozco Sé cuando están embroncados Sé cuando están malhumorados Lo conozco Después se nota Eh Digo Bueno A ver A ver Pregunta Eh No te siento ¿Te estás feliz vos Dentro del bloque? De Pecho López Porque el espacio Sigue siendo de Pecho López Aunque Pecho no está O sigue estando Bueno Empecemos por el principio De más o menos Yo te cuento un poco Vamos Genia Genia André Caro Cuello Bien Gracias Bueno A ver Yo creo que hoy Tenemos Hoy por hoy Estamos en una situación Que tenemos un consejo Deliberante Vos has estado presente Y corregime si me equivoco Que es totalmente inoperante Tenemos sesiones Que van de entre los 5 A los 10 minutos Excepcionalmente 15 Y Eh Tenemos un bloque mayoritario Con los dos tercios Que ya lo hemos hablado En un montón de oportunidades Que digamos Está a expectativa De lo que manda El departamento ejecutivo Municipal Creo que hay Mucho por hacer Yo estoy totalmente En desacuerdo De la De la Digamos Del trabajo Que llevan adelante Los concejales No lo comparto Yo me siento Incómoda Y pienso que por ahí Vamos a calentar Silla Yo te voy a decir algo La gente Está enojada Con la política Y creo que Ahí hay un gran error Porque la gente No se tiene que enojar Con la política Porque la política Es una herramienta Muy buena Para estar al servicio De la gente Creo que es Sumamente necesario Creo que la gente Se tiene que enojar Con los políticos Mira Hoy por hoy Tenemos una situación Como lo veo yo ¿No? Que seguimos En el modo campaña Tenemos un intendente Que está preocupado En las campañas Internas En la campaña Interna De la Unión Cívica Radical Y está Digamos Visualizado O está enfocado En ese tema Y tiene que estar Gobernando Porque las elecciones Ya pasaron Y fue elegido Y por una gran mayoría Y eso hace que tenga Los dos tercios En el consejo Pero bueno Hoy vemos que está Con una pata acá Y otra pata allá ¿No es cierto? Hablando del Comité Radical Provincial Sí Por supuesto Por ejemplo Cuando fue la manifestación Por el tema De la Universidad Pública El Marcos Estaba en Córdoba Y acá en Río Tercero Estábamos todos reunidos En Libertad Y Alberti Y no estábamos ¿Me entiendes? Entonces bueno Tenemos por ejemplo Concejales Que obviamente También están En el modo campaña De hecho Fíjate Hace 10 días A entrada Empezaron los concejales A hacer campaña Para poder ingresar O para poder presentar lista En las elecciones De la cooperativa Que fueron el sábado pasado Hablas del oficialismo Concejales oficialistas Sí, sí De los concejales oficialistas Entonces Estamos todos O sea Yo no No me incluyo Pero están todos En modo campaña Entonces a ver ¿Cuándo vamos a trabajar? Entonces la gente O sea Ahí sí creo que hay un equipo Bueno Pero el concejal Gana como si gana Un empleo de comercio Gana 500 mil pesos No No, bueno A ver Me estás metiendo Un nombrete Yo sé que vos me dijiste O sea Que dicen que cuando uno Se siente apretado Con la soga del cuello Tiene que zafar Y no hablar Pero bueno No soy yo Y yo voy a decir Cómo son las cosas Hace Veinte días atrás Se aprobó la ordenanza Donde se aumentaba El sueldo A los empleos municipales Que Sí En un 40% Tal cual Yo Estoy totalmente O sea A ver Hay dos Dos premisas diferentes Estoy totalmente de acuerdo Que se le aumente El salario A los empleos municipales Que así debe ser Están muy bajos Y hoy tenemos Un gran número De becados Que están Muy por debajo De lo que es Menos del 50% Del salario mínimo Vital y móvil No tienen Obra social Obviamente que no Pero ni siquiera Cobran el guinaldo Excelente Andrea Humilde Y siempre dispuesta Para ayudar A quien lo necesite ¿No? Gracias Bueno Esa Esa Son todas mis Andrea Porque son todas Todas mujeres Todas mujeres Sí O algún hombre Bueno Chicos ¿Qué tal se escucha El audio Por Instagram? Dígalo Porque el canal cooperativa Sale fantástico Bueno Seguí relatándome No te pierdas Estamos con el 40% De aumento De los concejales Bueno Eso se hizo extensivo De la planta política Cuando yo ingresé Al consejo Que yo estaba Como concejal También se había dado Un aumento Y quedó la promesa De que se iba a congelar Los sueldos De la planta política Vamos Escudero 2007 2027 Un hombre Un hombre ahí Ángel Ángel Sí Andrea Te estoy cortando Porque te mandan Un mensajito A la gente Bueno Contalo Contalo Creo que vos Estuviste En esa sesión Donde se aprobó Ese aumento A ver ¿Qué pasa? Silenciosamente Claro El aumento Se hace extensiva A la planta política Y de hecho A los concejales Claro Hoy El concejal Que menos cobra Está cobrando Un millón 870 mil pesos Ah mira vos ¿Entendés? O sea bueno Me quedé corto Yo pensé que cobraran 400, 500 Un millón 800 Yo creo que esto Es una cuestión Yo planteé En algún programa Que los políticos No deberían cobrar Que debería ser Algo que uno hace Realmente por vocación Y no habría tantos políticos Bueno Por otra parte Charlándole un poco Con Juan Vos sabés que yo charlo mucho Con este tema Con él Juancito Ochea Sí Golfista Decilo Esto media naranja Golfista Perrero Perrero porque le gustan Los perros Porque la que queda otra No Porque sea Se escucha de 10 Dice Shalom Justicialista Tiene un costado Kirchnerista Juancito No me No haga esa cara Porque me encanta Él defiende No es mi costado No bueno No importa Pero Ey Banquémelo Porque cuando la derecha Está de un lado Él está en la izquierda Y él no se corrió Para el lado de la derecha No hacemos malo Bueno No quiero meterme Volvemos Un millón ochocientos Ganó un concejal A ver Juan me decía Y yo lo charlaba con él Y dice Bueno está bien La planta política Debe cobrar Porque eso te garantiza Una imparcialidad Digamos Y te garantiza Una lealtad Ponele Que no se venda Ponele Que no se venda Pero bueno Al margen de eso Yo creo que Y acá Acá es el problema O sea No se trabaja Y no es porque No haya que hacer Hay mucho por hacer Tenemos dos grandes problemas Primero En el consejo No hay una oposición Realmente como debe ser Pero Nico No es oposición Nico El de nuevas ideas Nico creo que Es trabajador Y lo dejo afuera de esto Porque nobleza obliga Nico es una de las personas Que primero llega al consejo Y último se va Creo que Nico Tiene un gran trabajo Hecho en los barrios Pero No lo veo a él Como oposición Está bien Yo entiendo Y que todos lo sabemos Que Nico Ha trabajado Un poco Digamos Acompañado O un poco Él ha encontrado Su sustento Para poder gestionar Desde el lugar Donde está Para el vecino Con el municipio Escudero Vos sos la oposición Dice Bueno Pero no hay consejales Andrea Bueno Cuente Entonces creo que eso Por ahí te limita Un poco Porque obviamente Yo sé que Si Nico sale A cortar cabeza Como quien habla en criollo O sea Va a perder Muchas concesiones Que tiene desde el municipio Y que las necesita Para hacerla llegar A la gente Entonces esas cosas Por ahí te limitan Un poco Está bien Sabemos que es así ¿Y cuál es tu relación Profesional Con el concejal Donde está en el mismo bloque Porque está en el mismo Bloque En el mismo Aula Aula política ¿Cuál es tu relación? ¿Te llevas bien Con Alejandro Bianconi? Sí, me llevo muy bien Con Alejandro Yo A ver Tito No tengo ni voz Ni voto La voz y el voto Es del concejal Yo No es mi forma De trabajar Pero bueno Yo debo respetar La decisión del concejal Bueno Cuando tenía la banca En la voz Cuando tenía la banca De concejal Era la voz del pueblo Ahora es la secretaria Del pueblo Mira vos ¿Cómo? Bueno Lo que pasa es que Uno necesita eso Por ejemplo A ver Nosotros hoy Estamos trabajando Con las mujeres Creemos que Con el sector de las mujeres Sí, con el sector de las mujeres Estoy convencida Que a las mujeres Les es muy difícil Sostenerse en política De hecho Bueno Consecuencia De lo que me pasó Un poco a mí ¿No? Porque por ahí Las mujeres Somos un poco Más frontales Entonces Los centros de poder Son machistas Andrea Lo hemos charlado Esto O sea Yo soy Del lado masculino Pero los centros De poder son machistas Consejo liderante Municipalidad Cooperativa Centro comercial Digamos la cosa Como son ¿Viste? Pero hay hombres Que defendemos A las mujeres Que ingresan En la política No se aíslen Bueno Pero hay que darle Participación Y bueno Obviamente Para darle Participación Uno tiene que Digamos Uno tiene que tener Una cierta capacitación Un cierto acompañamiento Y bueno Nosotros estamos Trabajando Con Marina Garelo Ella está con Marina Garelo Acompañada Que Marina No quiere salir En el cuadro Y con un grupo Grande de chicas Bueno Para tratar De llegar Chicas Bueno Chicas Son de la edad nuestra ¿Viste que los chicos Saben Y son la voz De hoy Del hogar Andrea Me dijiste Que no te vas a pelear Con Bianconi Pero evidentemente Algo 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 Te estás sintiendo Incómodo Porque si hablas Que los concejales Que el único Que presenta algo Evidentemente Hay un vacío Hay un vacío De trabajo Hay un vacío De trabajo En general Yo te dije Lo sacaste A Nico Nico De buenas ideas De ese trabajo Porque por lo menos Nico Bueno Volvemos a hablar A él Nico Presenta De proyectos Yo por ahí Los veo Que son un poco Digamos Voy a usar una palabra Porque no sé Que otra palabra Usar Pero no quiero Ser ofensiva Con esto Son un poco Como fantasmas Son cosas Que son Muy difíciles De llevar A la práctica Son cosas Que están muy lejos Hoy por ejemplo Tito A ver Saludito Andrea De parte del equipo De fútbol Femenino De la Fénix Mira vos Che Andrea Vení más seguido Andrea Tenés muchos Seguidores Gracias Mira Quiroga Ash 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 Quiroga No sé quién es Yo digo Viste que se ponen Cualquier nombre Esos nombres raros Bueno Te estoy cortando Pero yo te leo Los mensajitos Para que vos Te sientas cómoda Contanos Bueno Creo que eso Creo que hay muchas cosas Por hacer Por ejemplo Una de las propuestas De Nicolás Que era de Traer un Un parque Un polo químico Industrial Un cluster Exactamente A ver Tito Hoy tenemos Un parque industrial Que no está explotado Ni el 70% Entonces tenemos Que poner En valor Lo que tenemos Tenemos O sea Necesitamos una ciudad Que sea más industrializada Que se le dé Más valor Al centro comercial Y eso lo tiene que hacer El municipio Entonces tenemos Que tratar de empezar A mejorar Lo que tenemos Bueno Discutamos Mira vos Me metiste el dedo En el ojo CECISA Tiene 450 Anotados Asociados Que son comerciantes Emprendedores Industriales 450 Una nueva gestión 160 Si Ponele 160 Tiene la Cámara de Comercios Barriales Si Y el resto Está Están Anotados En el municipio Quiere decir que Centro comercial Es una porción Muy chiquitita De la representación Del comercio Y de la industria El resto Lo tiene el municipio Pero bueno A ver El municipio Tiene que ponerse O sea A ver No podemos pretender Que era lo que veníamos hablando No podemos pretender Dibujar Una ciudad Fantástica Sería fantástica Tenerla Pero tener cosas Que las tenemos Y se están cayendo ¿Cómo qué? ¿Me entiendes? Como por ejemplo Yo te digo Algún parque industrial Que está al 70% ¿Me entiendes? O sea No tiene la infraestructura Que debe tener No tiene el control Que debe tener Hoy se le da una tierra A uno que presenta Un proyecto Y por ahí Se le está negando A otro Que ni siquiera Tiene llegada Porque es de acuerdo A la llegada Que vos tengas Si te dan la parcela No te dan la parcela ¿Entiendes? Y esto Y esto le va a dar Más vida Y seguramente Va a hacer Que el comerciante Tenga más incentivos Y en mejorar Su comercio Voy ve Y tenemos Un centro Que está pagado Lucas Ingeniero Dice La primer falencia Del parque industrial Que no tiene gas Si totalmente Y la electricidad Sabemos el problema Que hay con la electricidad Igual Pero Nico Rodríguez Propone un fideicomiso Entre público y privado Para hacer una subestación De alta tensión Para conectarse El interconectado Saludos a Andrea Julio Ollarzabal De BCU Si Julio Ollarzabal Andrea Te hablas con Pecho López Si 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 Yo soy amiga de Pecho Si si Pero Está bien Pero desapareció En 2024 Desapareció de la escena Porque el bloque En realidad El espacio Es de Pecho López El espacio es de Pecho López Bueno a ver Que te puedo contar Acá tenemos Que yo lo charlo muchas veces Con las chicas Con mi gente Y nosotros nos cuestionamos Porque hace 20 años Que está la Unión Cívica Radical En Río Tárcelo El tránsito Organizarlo No hay lugar para estacionar Calle de Detonadas Dice Raúl Amada Bueno fíjate vos A colación De lo que Del comentario Mirá vos Como hoy El centro de Santa Rosa Lo han mejorado Se estaciona en los laterales Y permite que el centro Se luzca Acá hay muchas obras Importantes Para hacer Que no implicarían Tanto Tanto Digamos Recursos Económicos Que hoy Que sabemos Que son acotados Y que son necesarios Para digamos Acomodar la ciudad O por lo menos Para darle otra vista A la ciudad Tenemos cosas Que se van haciendo A media Tito A ver Por ejemplo Ahí en el cruce Del Lauti Que hicieron el cruce De barrio de Escuela A barrio de Serino Yo que vengo De aquel lado Porque vivo Al lado de Apau Ves que las motos Bajan y suben Como vienen Ahí necesitamos Una Garcena Así o sí Porque vos Viste como suben Las motos Yo he publicado Horrores urbanos Hicieron Un paso nuevo Y la gente Se sigue cruzando Claro Y las motos Suben y bajan Por ahí Que está bien Porque el paso Así lo permite Pero de pronto Vos ven Y viene una moto Adelante tuyo Y se manda Como viene Porque no hay Una Garcena Que permita Que la moto Se abra Que entre No te me vayas De pecho Hablas con pecho Porque todavía No se pudo plasmar Ninguna idea De pecho Dentro del consejo Mira Yo he conversado Mucho con pecho La verdad Que no era la idea Que Alejandro Volviera al consejo Creo que eso Dejó un poco Desacomodado El grupo Porque bueno Habíamos acomodado Una línea De trabajo En la cual Se venía trabajando Y nos veníamos Reuniendo Bueno Ahí quedó Medio Digamos No disuelto El grupo Porque nosotros Seguimos juntos Pero bueno El grupo No está teniendo Actualmente Mucha comunicación Con el consejo Pero O sea Que Bianconi Se está cortando Solo Y No sé si solo Supuestamente Él Fue puesto Por el centro cívico En el lugar No entiendo Pero no A ver Estuvo con pecho Él dijo que yo soy Pechorista Pecho José María López Yo soy José María López Y ahora Resulta que Representa el centro cívico De Yamil Mengo Mira No entendí la ecuación Explícamela Bueno Yo soy un humilde periodista Político Bueno mira O sea Acá ya sabemos Todo lo que pasó De pronto Bueno Yo Para Cuente Cuente Que la gente le gusta Yo tuve un desliz Que fue Juntarme Conversar Con una línea Del justicialismo Y entre eso Incluía A Lucio Badino Y bueno Digamos que eso disgustó A la provincia Cuando estaba La presentación De las cloacas En Almafuerte En una esquina Que estaba sentado Badino Y ahí apareciste Abajo en la fotito El ojo lo ve todo ¿Te acuerdas? Y no me arrepiento Lo volvería a hacer ¿No? Pero vos sos Entonces A vos te representa Badino A mí no me representa Badino En realidad Como la palabra Lo implica la palabra Contame 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 A ver Yo te voy a hacer Yo te voy a Te voy a decir Como veo yo Como veo yo Las cosas Mira Los otros días Tuvimos Las elecciones El sábado De la cooperativa Si ¿No es cierto? Bien Se presentaron Listas opositoras La municipalidad Digamos Jugó Armó listas Para Presentar delegados Dentro de la cooperativa Yo estoy de acuerdo El centro cívico Presentó su lista También En el distrito 6 Para Digamos Tener delegados Dentro de la cooperativa A mí me parece bien Que se participe Me parece bien No está mal No por supuesto Ahora Lo digo Los vecinos No fueron a armar Las listas Fueron algunos dirigentes Que se dicen dirigentes Porque hay que ver Dirigente Implica dirigir gente Y hay que ver Cuánta gente Tienen Atrás Pero fueron Los supuestos dirigentes O las personas Digamos que ya están Dentro de la política A buscar a los vecinos No fueron los vecinos A decir Vamos a armar una lista Entonces no Fueron a llamar al amigo Al conocido y yo Y armaron lista Entonces no son listas Genuinas De vecinos Que están Desconforme Con la gestión De la cooperativa Y ahí Lo visualizamos En las elecciones Donde Nuevamente La gran ganadora Fue La lista O sea O digamos La gente que está Hoy Al frente de la cooperativa Pero Badino Badino tiene una imagen Para vos Excelente ¿Y qué puedo representar? Mira yo te voy a hacer Te voy a hacer una pregunta No Yo soy el periodista Vos en la entrevista Si no me A ver Desde hace Muchos años Sí Muchos No sé cuánto decirte Pero 20 Sí Podría decir 20 El mejor preparo es Badino No, no El que más sabe la ciudad La institución Creció más Cric, cri, cri, cri Desde los últimos 20 años La cooperativa La cooperativa No solo creció En servicios En infraestructura En capitalizarse Y además de eso Hace un trabajo social En los barrios Bien Y yo sí considero Y no tengo problema En decirlo ¿Por qué? Porque tiene al frente Una persona que tiene Una mente brillante Es un líder nato Y se sabe manejar Políticamente Te referís a A Luciano Badino ¿No? Sí Por más que en algunos momentos O sea Tuviste que tener La vera del frente Exactamente Porque estaban Amistados con pecho Exactamente Pero debo reconocer Que es así O sea No lo podemos dejar De reconocer Y la gente Está contenta Con la gestión De la cooperativa Nos guste o no nos guste Porque no fue el vecino El que fue a armar lista Fueron un par De interesados Yo no sé si es Porque la torta Está quedando chica Y necesitan agrandarla O qué Pero fueron ellos Los que salieron a buscar Más lugares Más cajas Más qué Genia Andrea Maite Coria Genia Andrea Buen trabajo Con las mujeres Chicas Pero hay que visualizarse No se escondan Ahora están saltando Pero hay que mostrarse Hay que mostrarse Hay que trabajar Hay que trabajar Y hay que disfundir Sí Yo les reto Lo de Andrea Andrea Difundí Es una realidad Y hoy la gente Vuelve a leer A ver Supongamos ¿No? No Ahora me pongo En modo periodista Escúchame Vas a la urna Te encontrás Con Marina Garelo Como candidata A intendente Lo encontrás A Luciano Badino Como candidato A intendente A Marco Ferrer Como candidato A intendente Y a Pecho López Como candidato A intendente Y a Nicolás Rodríguez Como candidato A intendente ¿A quién elegís? A Luciano Badino Eh... No, no, no A ver ¿Vos te imaginas Si Luciano... No, yo creo que nunca le interesó Porque hubiera sido Un excelente Yo le pregunté Igual que vos Pero hace 10 años Que lo vengo preguntando Un hombre muy preparado Conoce las calles De toda la ciudad De toda la ciudad A ver ¿Cómo llega la municipalidad A los barrios? ¿A través de qué? ¿De los cursos Que está haciendo la cooperativa? ¿O no? Sí De todos modos La cooperativa también Juega un poco Políticamente Con la municipalidad ¿No? Sí, sí Sí, totalmente Es un viejo lobo de mar Badino, ¿no? Bueno Pero ahí A ver Tito Es una persona muy hábil No podemos desconocer La vida que tiene No, no, no No hay discusión Alguna de eso Obviamente que yo te voy a decir Bueno, sí A ver En algún momento A mí me jodió Cómo jugaba ¿Me entendés? Pero bueno Debo reconocer Digamos La capacidad La capacidad de líder La capacidad de mantener Conforme a la gente Que tiene A la gente que tiene al lado De poder sostenerla Y de hoy Por ejemplo Tener una persona joven Al lado Que digamos Que yo creo Que le va marcando el camino ¿Hablas de David Balbo? Sí No, es divino David Estaba en la Escucha Estaba en la protesta de ATE ¿Viste? Estaba Carlito Burrojo Christian Coleman Y los muchachos Que estaban en el En el micrófono Que estuvo también David Al Balbo No, perdón David Salto Le decía Un saludo al compañero Rojo Bueno, la gente aplaudía Un saludo al compañero David de Balbo La gente aplaudía Se está cambiando De radical Se cambia Mira A ver Vos recién dijiste Que yo soy justicialista ¿Cierto? ¿Me equivoqué o no? No, no O sea Yo creo que Que sostengo Y voy a defender Siempre las bases Del justicialismo ¿Cierto? Que digamos Que es el trabajo social Y que el Estado Debe estar presente Porque yo no considero Que el Estado Deba ser totalmente liberal Si tiene que ser abierto Si hay que tener Otra mirada Pero hoy no estamos En eso Digamos Ideologías partidarias Que son A ultranza Creo que tenemos Que abrir la cabeza Tenemos que Digamos Tener otra mirada Sin perder las bases Pero abierta A otra realidad Porque el mundo Está cambiando Y la sociedad Está cambiando ¿Qué mención Te merece Que Marco Ferrer No puede ser Candidato a intendente Y Yo tengo una pregunta Para vos Sí Como A ver Como joven Joven militante Justicialista ¿Qué hay después De Ferrer? Bueno A ver ¿Se viste que yo Tengo respuesta? Cric, cric Cric, cric A ver Creo que Que hay Hoy por ejemplo Hay Digamos Dentro De lo que es Acá Lo local Creo que hay Digamos Muchas figuras Que están Pretendiendo resaltar Y que obviamente Te digo Están Modo campaña O sea Tenemos Bosa Que está Modo campaña Pero bueno Yo por ejemplo A Chico este No le veo Mucho equipo de trabajo Atrás Salvo que lo tenga oculto Es lo que se ve Tenemos un flaco Martino Que es un poco Más de lo mismo Que ya conocemos Porque el flaco Es volver A Ocho años atrás Y creo que uno Tiene que tener Digamos Una visión Más superadora Hoy No lo veo Al flaco Presentando Digamos Algo que sea Innovador Creo que es el mismo Flaco de siempre Entonces sería Volver Ocho años Lo mismo No Un Lautaro Que lo vemos Que está ahí O sea No sabemos Tampoco Hoy Logrado surgir O mostrarse Tal cual es Puede llegar A ser una revelación Puede llegar A serlo Hoy está Digamos Bajo la ala De Ferrer Es lo que parece Porque yo el otro día Escuché que Ferrer Dijo que él Todavía no le había Dado la bendición A nadie Pero bueno O sea Es lo que más cerca Se ve Nico Es lo que se viene Peirón Es lo que se viene Nico yo No le veo O sea Yo le veo A Nico un techo Que es su trabajo social Yo le veo un techo Creo que Que le falta Algo Algo para Para arrancar Para gustar Creo que le falta Le falta Le falta algo Y el Juan No sé La verdad que No te podría decir Porque no No lo he visto Acá Dentro de lo local He visto lo que Él está haciendo En Córdoba Pero no lo he visto Sinceramente ¿Te llevas bien Con el centro cívico? Te digo Vas Frecuentemente Hablas con Gonzalo Y hablas con Jamil Mengo No Yo no tengo diálogo Con el centro cívico Mira ¿Y cuando eras concejal? Tampoco Yo creo que El centro cívico Hace un buen Trabajo administrativo Y Creo que Está bien Que baja los programas Que tiene la provincia Acá Ahora Desde el punto De vista político Hoy hablamos De un nuevo Cordobesismo Que es lo que Se pretende armar Que no existe O sea El partido Nuevo Cordobesismo No existe No está Y hablamos De un nuevo Cordobesismo Y vemos siempre Las mismas caras O sea De qué renovación Hablamos De qué nuevo Cordobesismo Hablamos Necesitamos gente nueva Con nuevas ideas Y por supuesto Más mujeres En la política ¿No? Si nosotros estamos convencidos Y vamos por eso Bueno Si no se hable de mambo Todas mujeres no No bueno Obviamente que no Está en la ley de cupo Así que no Pero aparte Obviamente que Todos hombres tampoco Pero Pero todas mujeres tampoco O sea Nosotros no pensamos Que la mujer Tenga que estar así O digamos Tenga que ser La cabeza Pero sí creo Que hay que consensuar Que hay que aprender A escuchar Y creo que es lo que falta La escucha Yo creo que no Yo no coincido Con esta visión De los políticos Yo creo que Las mujeres ya Definitivamente Tienen que empezar A decidir Digo Porque si no Siempre van a ser De segundo rango Una mujer transparente Saludos a Andrea Karina Yo creo que Las mujeres Deben estar En los centros De poder Y deben decidir Deben sacarse Ese traje De siempre Estar en la Segunda línea Tienen capacidad Pero ni dudarlo Yo no lo dudo Eso Lo que pasa es que Los centros de poder Son machistas Hemos nombrado La mayoría Machistas Todos Sí Y no se enojen Chicos Y hombres Pero bueno Están en ustedes Empujar Y tener Discursos Superadores Del hombre Que no hace falta Mucho Pero están ahí Ha mejorado mucho Tu lenguaje político Gracias Porque Cuando arrancaste Empezaste Obviamente Era nuevo Para vos A mí las cámaras No me gustan Está bien Pero ahora Si podrías ser Concejal Ahora si tener Un poquito más De experiencia Podrías aportar Mucho más Sí Yo creo que Hay mucho Para aportar Creo que Hay mucho Para hacer Creo que Hay muchos Proyectos Importantes Los cuales Trabajar Pero bueno Lamentablemente Tenemos Esta tapa Digamos En el consejo Que es la mayoría Que tienen los concejales Donde lamentablemente Ni siquiera Se tratan En comisión Los proyectos Que están En comisión Yo advertí algo A pena A pena ganó Ferrer Yo advertí algo Que sigo Sosteniendo Los dos tercios Para un Oficialismo Es demasiado Es demasiado Los relaja Los lleva A un punto Donde Si nosotros Escuchamos la minoría No No la escuchan De hecho Las comisiones No la escuchan No No Las pasan de largo Se tratan Se tratan Los temas En comisiones Pero bueno Te mando Alejandra Mascherin Se unió Ella es radical Alejandra Si Somos compañeras Compañeras De que son Ah si Claro Son de las De las décadas Del 70 Y 71 Chica Las agarre Las agarre Bueno Mira vos Ya estamos 35 minutos De programa Los streaming Rondan en eso 35 45 minutos Mensaje final Andrea Donde Donde Ya estamos Donde Donde te va De parar En diciembre Del año 2024 Políticamente Mira Vamos a estar Trabajando Vamos a estar Trabajando Desde una fundación Que estamos Esperando Nos llegue La personería Jurídica Que se llama Fundación Mujeres por más Que es para Acompañar Y para capacitar A las mujeres Que están Nosotros en realidad Empezamos A trabajar Con las mujeres Que están En situaciones Más vulnerables Pero hoy Estamos la verdad Que trabajando Con mujeres Que están Empoderadas Y que intentan Empoderarse aún más Y que quieren participar Coincido Inclusive en la vida política Coincido Una parte De las mujeres Que la pasan Muy mal Muy mal La pasen Los 80% De las causas Judiciales Que hay en tribunales Está atravesado Por las violencias Familiar Intrafamiliar Y la mayoría De esas son Mujeres Por eso Ejemplos vacíos Que hay De sacos rotos La mujer fría Que murió De femicidio Etcétera 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 A ver Tito Hay muchas cosas Para trabajar Yo los otros días Escuchaba un stream Que vos le hiciste De esta chica Karina Marín Hay muchas Unos celos Unos celos políticos Que no nos permiten Avanzar Y necesitamos Que Río Tercero Avance Bueno Hay que romper Paredes Había un jugador De fútbol De la selección Argentina Un tal de María Que los recomiendo Que lo vean Es romper paredes Hay que romper paredes Las mujeres Tienen que romper paredes Cruzar ese umbral De Que les pone un tope Insisto Hay que estar En los centros de poder No queda otra Si Yo estoy convencida De que tenemos Una ciudad hermosa Yo amo Río Tercero Me encanta Río Tercero Me gusta la gente De Río Tercero Y no puede ser Que hoy No se le dé A la ciudad esta Y se le embellezca Como realmente Se lo merece Bueno Andrea Gracias por Por este momento Has dejado varias definiciones Que después van a ser Desglosadas Respectivamente Hablo de Nico Hablo de De Peyroni Hablo de Badino Hablo de Pecho Hablo de Bianconi Es para que lo vean Tenemos que romper Paradigmas Las mujeres Dice una Una lectura Una oyente En realidad Van esas sintonías El reclamo El reclamo Para que las mujeres Se sigan Yo creo que estamos a tiempo Si Por supuesto Siempre hay tiempo Siempre Vendrán otras generaciones Que vendrán Con más fuerza Seguramente Y no solamente Hablamos de mujeres También hablamos de diversidades Que hoy se los tienen totalmente olvidados Fueron las chicas Del colectivo Y realmente Ni se las escucha Y cuando se van Nos olvidamos Necesitamos políticas públicas Sí Yo con los pañuelitos Tengo cierto Porque Hay una mujer Una empleada de AGEC Que tuvo que hacer una denuncia Y no salieron a defenderlo A las mujeres Entonces Me parece que algo Algo de eso Nosotros desde la fundación Si salimos a defenderme Estuvimos en contacto Con Bueno Me alegro Con el abogado Porque de hecho Mateo Javier Yo tengo He tenido Bueno Hemos tenido relaciones laborales Porque él trabajaba Ahí en la oficina Con nosotros En sus comienzos Yo estuve en contacto con él Pero bueno Bueno Por lo menos Perdón Pero por lo menos un apoyo ¿Viste? Yo Sí, sí Uno también Para preservar la integridad De la persona No, pero Pero no quiere No lo hace público Pero hay que defender A las mujeres Se tiene que defender A las mujeres Chicas Gracias por compartir Este gran momento En el streaming Más conocido Que tiene Río Tercero Salimos por Instagram Salimos por YouTube Salimos por Twitch Salimos además por Facebook Salimos por el canal 918 de la cooperativa Así que Van a ver Las respectivas Repeticiones ¿No? Gracias 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 por venir A mi casa Andrés Gracias